Yo creo que por culpa de los errores que cometió Choco en esta ocasión, fue Marcos nominado, pero no lo pudimos conseguir por sus equivocaciones, pero no lo pudimos conseguir por sus equivocaciones. Señor juez, ¿por qué ha retenido el equipo amarillo? Al momento de tocar la campana del equipo amarillo en la piscina, lanzan la campana lejos. Los ganadores de esta competencia y del día son el equipo rojo. ¡Gracias! Yo le dije, ¿por qué no va Diego primero? Porque por experiencia, Marcos nominado, ayuda mucho en estas pequeñas pruebas, pero él quiso primero porque iba Genesis, ¿no? Pero bueno, esas son estrategias del equipo que quizás a veces no salen como él, no quiere. La mayoría de las partes, los problemas o las equivocaciones que tenemos son de su parte, porque él es el que comete equivocaciones como ahora en la última competencia, a botar la campana, cuando estamos saliendo que se resbala, se cae, ataja el equipo, entonces yo creo que él por no querer aceptar su error, quiere echar la culpa a otras personas. Si hubiéramos hecho las posiciones bien, habíamos sacado más de 10 segundos, porque aquí perdemos 3 segundos, en la piscina perdemos otros 3 segundos, que son valiosos, que quizás no se ven, pero ahí en el instante se van sumando. Yo le digo a Choquito que en otra cuando esté en competencia se concentre un poco más y si tiene que él hacer una precisión que nos apuremos, bueno, que nos griten, ¿no? Pero cometer esos errores no puede ver. Yo creo que debería ser un poco más hombre y decir yo me he equivocado, yo fallé y yo creo que debería ser un poco más hombre y decir yo me he equivocado, yo fallé y pedir disculpas al equipo porque en eso se basa, saber admitir los errores que uno tiene.